Los servicios informativos de Radio Andújar nos ofrecen el programa Tertulia entre dos, un espacio presentado y dirigido por Paqui Esteban. Hoy nos acompaña Cabe García López, tiene 65 años y es administrativa de biblioteca recién jubilada. Cabe, ¿tú cuántos años te has pegado, por decirlo de alguna manera? Porque claro, tengo que decirlo así, ¿cuántos años te has pegado tú en la biblioteca aquí en Andújar, en nuestra ciudad? Pues ya ves, desde que entré por las fuerzas, pues casi 44 años, toda una vida. Madre mía, 44 años trabajando en el ayuntamiento, porque eres el ayuntamiento de Andújar, pero en la biblioteca. Eras una cría, ¿eh? Ya ves, en el área de cultura, pero eso que fue una cosa que lo que menos pensaba yo que iba a ser ya la profesión de mi vida, ¿no? Fue casi una cosa accidental, llegar allí, unas prácticas y luego ya pues lo que pasa, que la vida te va llevando, te va llevando. Y ahí me he quedado a los 44 años. Cuéntame cómo surge aquello, porque te acuerdas que muchas veces hay personas que no recuerdan. Pues yo llegué aquí, ¿por qué llegaste allí? Bueno, mi primer contacto con la biblioteca fue, antes de pensar ni siquiera en trabajar allí, fue cuando la abrieron, en el 74, finales del 74, pues mi hermano fue con mi... Ah, que han abierto una biblioteca pública, mi hermano fue con sus amigos, entonces eso se hicieron, ya se hacían los carnets. Se hizo el carnets, mi hermano el número 40 y yo al día siguiente estaba allí con mi foto preparada para hacerme mi carnets. Entonces tenía el número 44 y luego ya terminé de estudiar y empecé allí unas prácticas y a raíz de ahí pues ya fue toda la evolución, porque entonces la biblioteca estaba naciendo prácticamente y estaba en Doña Petra Alcalá, que era la que estaba de bibliotecaria. Había un señor mayor, que los que son más mayores se acordarán de él, Manuel Martínez, que estaba en la parte de la biblioteca infantil y todo aquello era, la biblioteca era entonces como una L muy grande, estaba todo junto. Los ficheros, la hemeroteca, la parte de adultos, la parte infantil, todo era una unidad, porque la luz había abierto así, pero ya llegó la época de, porque cuando yo entré estaba Don Elías de Medio. ¿Pero cómo llegas, cómo llegas? Pues llego a eso con unas prácticas que tuve que hacer, tuve seis meses y luego me volví a mi casa y cuando hizo falta más gente pues me volvieron a llamar. Carnet número 44, qué coincidencia, ¿y 44 años? Pues no me había dado cuenta nunca. No te había dado cuenta, ¿eh? Qué va, qué va. Aquello era como... Eso fue entonces una premonición. Premonitorio, debes decir, mira, te llevas el carnet 44, que son los años que te esperan aquí. Madre mía. Qué barbaridad. Sí, sí. Te llamaron, te llamaron y... Te llamaron y entonces ya volví y ya claro, hacía falta gente porque es que la biblioteca entonces tenía un auge, sobre todo la parte infantil, era cola y cola de niños por las tardes y no se daba abastos y además que eso, los lotes de libros que llegaban no había forma de hacerlo como no hubiera más personal y entonces pues ya empecé yo allí, que entonces pasábamos más frío que queda, que no teníamos ni, bueno, calefacción, ¿no? Con un brasero en un rincón y fue la época que luego ya me salieron a mí hasta Sabañones en pleno invierno porque claro, es que aquello era que te morías cuando iba el último rincón, es que te morías. De frío. De frío ahí. Y claro, porque entonces lo que era la biblioteca no era de libre acceso como es hoy en día. Entonces las personas ahí van, buscaban su libro en el fichero y te daban la ficha. Y tú tenías que ir con la ficha que te habían rellenado a buscarlo al lado de donde estaban mostrados o allí al último rincón de la biblioteca. Eso mil veces en el día, cada vez que llegaba una persona y quería un libro. Y entonces pues eso. Libro que tenías que buscar tú. Buscabais vosotros y se lo entregabais a la persona interesada, ¿no? No era de libre acceso. Luego se nos amontonaban los libros al final que nos tirábamos una hora colocando libros por la noche porque claro, imagínate que cada vez que sacaba uno y luego a lo mejor no le gustaba y tenía que volver a por otro. Pero bueno, siempre se ha hecho con gusto. Hay que ver cómo ha ido evolucionando el trabajo ahí, ¿eh? La verdad que sí. No había préstamos a domicilio, ni mucho menos. Por lo menos tardaron más de un año en hacerse los préstamos a domicilio. O sea, la gente iba y lo leía allí. Había personas que a lo mejor iban, cogían una novela y lo veían y se dejaban sus veces señalados y lo guardábamos para el día siguiente cuando volvían a seguir leyendo. Qué bonito, ¿no? Eso era una época bonita recordar. La verdad que sí. Oye, cabe, entonces en aquel momento, que es cuando arranca de alguna manera la biblioteca municipal, ¿cuántas personas estabais allí? Pues eso estábamos tres. Doña Petra Alcalá, que era la bibliotecaria, Manuel Martínez, que era un señor ya mayor que luego, claro, ya se jubiló pronto y yo que entré. Y luego ya a los tres o cuatro años fue cuando llegó mi compañera, Maricarme Malmorsala, que todavía sigue allí. Yo puedo tener a Gala, que he sido la que ha estado más años en Casa de Cultura. Porque, claro, Doña Petra estuvo 28 años, Manolo Martínez pues estaría a lo mejor 10 o por ahí y Maricarme por los que lleva detrás de mí. Pero yo le gano, que ya te digo que por Casa de Cultura, porque entonces también había unos conserjes que eran los que cuidaban, como si dijéramos, de toda la casa. Estaba José Luis López. Lo recordamos. Y Angelita, que era su mujer, tenía su vivienda allí abajo, con su hijo y todo. Donde están los talleres de Casa de Cultura, ¿no? Exactamente, allí abajo. Y esos eran los que componían, bueno, y la limpiadora que iba también, pero vamos, los que estaban en la biblioteca éramos nosotros. ¿Cómo funcionaba entonces, para situarnos, estamos hablando de la biblioteca, pero entonces, ¿era Casa de Cultura o no era Casa de Cultura? ¿Era qué era? Sí, es que la Casa de Cultura en aquella época se pensó como biblioteca, todo biblioteca prácticamente. El salón de acero era de la biblioteca, los talleres eran parte de la biblioteca, incluso abajo, en la parte del patio y todo eso. Allí teníamos un depósito enorme, porque entonces, claro, se necesitaba muchísimo espacio para lo que eran los boletines del Estado que llegaban a diario. Mucho papel. Claro, mucho papel, los boletines de la provincia, el Borja, que algunos decían el Borja, cuando iban buscándolos. ¿Me da usted el Borja? Los periódicos, claro, que se recibían, el Ideal, el Jaén, no sé si alguno más, no sé si las decían en aquella época, y todo eso se iba acumulando, acumulando, y había un espacio enorme abajo. ¿De archivo? De archivo, claro, se necesitaba muchísimo espacio. Luego ya todo eso hemos ido sintetizándolo con el tema de la informatización, pero era eso, que prácticamente la biblioteca era toda la casa de cultura. Luego ya, pues, por casa de cultura han pasado tantas instituciones que ahora te contaré. Claro, porque es que nos estamos situando en cómo surge esa actividad cultural, de alguna manera, que aparece en este edificio que sigue funcionando como casa de cultura, pero que ha vivido muchas etapas diferentes, ¿no? Yo he vivido las 18 etapas de 18 concejales directores. 18, cada uno con su idea, lógicamente, cada uno con sus proyectos. Con su forma de entender la cultura. Sí, sí, sí. Yo siempre digo que todas las personas que se dedican a la política y que tienen un proyecto, habrá quien le guste, habrá quien no le guste, pero desde luego ellos, entiendo yo, que llegan con la ilusión de aportar cosas. Sí, sí, siempre. De hacer cosas buenas por la ciudad, en este caso en el apartado de cultura, ¿no? Sí, sí. Luego te podrán costar a ti más o menos, pero quieren aportar su granito de arena. Pero efectivamente, quienes lo hemos vivido desde los medios de comunicación, pues ya hemos visto que cada uno le deja su impronta. Pero una cosa es lo que vemos de fuera y otra cosa es lo que pasa dentro, ¿no? Lo que se cuece dentro. Vosotros tenéis que estar un poco al servicio del que pase, ¿no? De quien llegue. Exacto. Yo siempre lo he dicho, yo he sido una profesional del área de cultura, de biblioteca. Y lo mismo me ha dado, trabajar con un concejal que fuera de Izquierda Unida, con uno del PP, con UCD que también trabajé, con el PSOE, porque mi trabajo ha sido ese. Y llegaba uno, pues te adaptaba a la forma de pensar, de gustar a más o de gustar a menos, pero lo hacías con gusto porque, mira, es tu trabajo y sobre todo es la atención al usuario y el estar, que la gente vea que aquello es un sitio vivo. El área de cultura no es una puerta que se cierra por las noches y se abre por la mañana y hay allí unos cuantos libros, ¿no? Es una cosa muy distinta. Y con mucha vida, por cierto. Mucha vida. Con mucha vida. Sí, es verdad. Tú me tienes que hablar a mí de cuando empieza a haber ese mundillo en el que aparecen los directores y directoras de Casa de Cultura, porque esa fue otra etapa hasta que era ya, esa figura desaparece y aparece la del concejal responsable. Pues es una etapa muy interesante también de la vida en Andújar, ¿no? Claro, pues ya te digo, yo entré con Don Elías de Medio y después ya el primero que llegó fue Juan Machado, que era un profesor del Instituto Virgen de la Cabeza, un profesor de Historia, que era una maravilla de persona, humanista. Y él llegó con una ilusión muy grande y ahí fue la primera revolución de Casa de Cultura, porque ya empezaba también la democracia y entonces fue el que hizo la primera obra en biblioteca, se separaron las partes de adultos de la infantil y se puso la calefacción, que eso ya fue un logro. Se empezaron ya a organizar un poco las áreas de otra manera, los despachos y eso y entonces fue una época casi de las mejores que ha tenido Casa de Cultura. Y después ya pues los... Ahí se empezó a estructurar un poco, ¿no? Sí, ahí fue donde... Lo que hemos visto durante muchos años hasta que hace otros años llegó otra... Se cambió el salón de actos, se bajó abajo, que es una cosa curiosa porque estuvo un tiempo, conforme entraba a la derecha, lo que ahora es la sala de exposiciones, allí se puso que ahí hay una anécdota que se inauguró con una exposición de Francisco Criado Sola. Ajá. No era accesible a la gente que entraba desde la calle y no tuviera que estar subiendo dos plantas porque tengamos en cuenta que entonces no había ascensor. Nada, era todo escalerita. Y cualquier cosa, escalera arriba, escalera abajo, pues no. Y entonces pues se inauguró con el canto, cuando terminó la exposición y estuvimos recogiendo cosas, habían puesto unas cortinas muy bonitas en el escenario, unas cortinas verdes de terciopelo que no se me olvidará. Y cuando empezaron a descorrer las cortinas, pues había trozos de pan con aceite y eso que la gente lo había metido por detrás cuando le había sobrado. Y aquellos salieron las cortinas del primer día de la inauguración, que pa' qué. Llena de aceite. Llena de aceite por todos los sitios. Madre mía. Así es que... De todo se aprende, ¿no? Luego ya se irían aprendiendo cosas. Sí, muchas cosas. Esto no lo vamos a volver a hacer, hermano. Eso ya no se vuelve a hacer. De todo se ha tenido que ver. Pero lo que está claro cabe es que muchas veces, y lo hemos visto en el apartado convocatoria de exposiciones o eventos culturales varios, que siempre ha quedado como muy chic aquello de la copa de vino español que se dice, ¿no? Que es como una manera que atrae mucho al público, ¿no? La verdad que sí. Sí. Pero últimamente no se hace... Ha desaparecido ya eso, ¿no? Sí, sí. Entre la época de la pandemia y no pandemia, pues alguna vez, cuando se ha hecho algo de eso, ha sido en el patio de Casa de Cultura, una vez que está ahora remodelado. Pero dentro del mismo salón, por supuesto, que yo creo que prácticamente aquel día ya se dijeron que no. Se aprendió ya aquello. Claro, y los directores pues hubo después... Sí, porque nos hemos quedado con una de las personas de las que más se sigue hablando, ¿no? Sí, sí, que él estuvo desde el 79 hasta el 84. Ajá. Yo he ido haciendo un listado de todos los que han ido pasando por cultura, por gusto. Empecé a hacerlo y todavía lo sigo haciendo hasta el último día que me he jubilado. Ajá. Así es que él estuvo hasta el 84, hasta junio del 84. Luego llegó Antonio Crespo en Morcilla, que fue el director también, desde el 84 hasta el 85, hasta diciembre del 85. Ajá. Después estuvo Rafael Flores, como director también, desde el 24 de septiembre del 86 hasta septiembre del 87. Después estuvo Alfredo Ibarra. Que lo conoces tú. Que lo conocerás tú también. No, pero creo que tú lo conoces más, ¿eh? Sí, un poco más, un poco más. Que estuvo. Entonces, él estuvo desde octubre del 87 hasta mayo del 88. Ajá. Y a mí me daba hasta apuro cuando decía que era mi director, porque la gente diría, esta la ha enchufado al marido, o el marido la ha enchufado a ella. Claro. Y no, y ya llevaba yo ahí unos pocos años, entonces. Después ya, con Alfredo terminó, bueno no, luego sí hubo, hubo otro director, pero entre media hubo una época. Pues claro, entre media es lo que estamos hablando, iban cambiando los partidos, pues según las elecciones, llegaba uno, llegaba el PSOE o llegaba otra vez. Y entonces ahí en esa época estuvo de aconsejar Sebastián Estepa, no hubo director, y estuvo de aconsejar Sebastián Estepa Llaure. Ajá. Ese estuvo de director un tiempo. Luego, ese estuvo hasta el 89. Luego estuvo Juan Terbel, que ese sí fue director también. Sí, es verdad, Juan Terbel. Desde el 89 hasta el 91, Pedro Cano, Carmona. Pedro Cano, sí, también lo recordamos. Sí. Que estuvo desde junio del 91 hasta septiembre del 92. Y ahí estuvo de concejala Beatriz Cerón, que era entonces la concejala de Cultura por el PSOE. Ahí ya se acabó la época de los directores. Ahí ya hubo otra vez, y fue el siguiente que llegó fue el concejal Javier Sánchez París. Que también dejó mucha huella porque era un buen gestor. Y fue una... Se hicieron grandes cosas culturales. Se hicieron grandes cosas, sí. Porque, por ejemplo, en la época que hemos hablado de Antonio Crespo, de María Ángeles... ...y eso era cuando estaba lo de la Universidad Popular, que en aquella época, ya verás, estaba por allí... ...pues yo recuerdo a Margarita Córcoles, con su sevillana, que se oían toda la tarde, que teníamos que cerrar las ventanas... ...porque, claro, el traslará, 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 pues sonaba en toda la biblioteca, pero era eso. Y Pablo Alcalde también ensayaba con la rondalla y todos los talleres que se daban en aquella época allí. Pero luego ya la Universidad Popular desapareció, siguieron los talleres... ...y ahí es cuando ya está en Javier Sánchez París, que tuvimos el proyecto, el gran proyecto de la Universidad de Otoño. Y ahí, pues la verdad que fueron unos años muy buenos, desde el 95 hasta el 2002, creo que fue cuando estuvo la Universidad de Otoño. Que yo estuve de secretaria, porque, a ver, yo estaba en mi biblioteca tan tranquila, pero me dijeron que sí quería hacerlo... ...y no es que a mí me encantara, pero claro... Y tenías mucha experiencia. Sí, por lo menos ya llevaba unos años allí, bueno, confiaron en mí, que también es una buena esa. En aquella época, los primeros años, me ayudó un poco Enrique Gómez, y luego ya, pues, iban a otras compañeras. Estuvo Antonia Arnés, estuvo María Ángeles Gómez, esta es Expósito, la que está en Don Gómez. Fuimos las que estuvimos llevando la Universidad de Otoño. Pero los primeros años, ya ves, no sabíamos ni dónde ponerlo, porque los primeros cursos se hicieron en Casa de Cultura. Pero luego aquello ya se veía que se desbordaba, que era mucha gente la que venía de eso. Entonces, en el 95, estuvimos haciendo los cursos en Del Vá, en el Hotel Del Vá, en toda la planta de arriba del Hotel Del Vá. Y allí, pues, se hacía que íbamos y nos pasábamos allí todo el fin de semana. Era un trabajazo. Tuvimos mucho apoyo desde Del Vá, no sé, habría algún acuerdo hecho, y ellos nos ayudaban muchísimo. Allí hubo una jornada de enfermería que se hicieron, que vino el consejero de entonces, en fin. Y el salón de acto de arriba lleno, lleno de sanitario, y estuvo muy bien, muy bien. Madre mía, me has recordado mi etapa, que yo también he pasado por Casa de Cultura cuatro años, cuando era Universidad Popular. Fíjate. Que tuve de jefe Antonio Crespo, tuve de jefa a María Ángeles Pérez, ¿no? María Eugenia Cuervo también estuvo en aquella época, la mujer de Juan Bicórcola. Exactamente. También estaba por allí, Paco Mena. Paco Mena, y un jover, el hijo de Doña Petra, Eugenio Pérez, jover. María Carmen, su compañera, que formábamos parte del equipo de animación infantil. No, perdona que te des, pero Eugenio Pérez era el hijo de Doña Petra, pero luego Eugenio, este que estamos hablando, era otro muchacho que luego falleció. Exactamente. Sí. Exactamente. El hijo de Doña Petra era Pérez Arcalá. Exactamente. Ese era Pérez joven. Muy joven, murió Eugenio, muy joven, creo. Estudió biblioteconomía y creo que estuvo en la biblioteca de Almería o algo de eso y falleció muy joven. Falleció muy joven, efectivamente. Seguro que tú recuerdas de esa etapa que fue una explosión. Yo he visto progresivamente cómo la cultura en Andújar ha ido encrechendo, ¿no? Sí, sí. Se iban haciendo actividades súper importantes que luego, por cuestiones políticas, muchas se han ido descolgando y han ido dejando a Andújar un poco con un vacío, creemos que importante, ¿no? Sí. Porque lo de la Universidad de Otoño se ha echado de menos un montón de veces. Sí, es verdad. Y ya parece que no hay manera de volver a recuperarlo. Es una pena porque la verdad que fueron unos años que Andújar estaba, porque además se hacían cursos de todo, de deporte, de educación, de derecho, de salud, de cualquier materia. Y la gente respondía de medio ambiente, recuerdo, hubo, sobre todo en el 97, 98, que fueron los años más grandes, había fines de semana que teníamos tres cursos a la vez. Y claro, es que nos dábamos abasto, teníamos que estar, Don Gómez se ponían en las dos aulas e incluso algunos que hubo que llevarlo al salón de actos de casa de cultura, como el de medio ambiente y la jornada de literatura infantil y juvenil, que también se hacían entonces, porque tenían más de 100 participantes y eso era imposible, que no podía meterlo en otro sitio. Qué pena, otra actividad que ha desaparecido también. Las jornadas de literatura estuvieron por lo menos siete años también y terminaron con un congreso también, que vinieron ilustradores, escritores de literatura infantil, Arcadio Lobato, Jaime García Padrino, Pedro Cerrillo, Dolores González, gente de las que estaban en todo el meollo de la literatura infantil y juvenil en esa época. Y Emilio Urberuaga, que luego ilustrador, en fin, yo te digo que había una efervescencia en Andújar, el contexto de la Universidad de Otoño, que es una pena que se acabara, porque la verdad que eran años y sobre todo de eso venía gente de todas las clases. Una penita. Una época en la que coincidió, si mal no recuerdo, que se crearon premios, premios nacionales e internacionales súper importantes, que muchos de ellos también se perdieron. Algunos se han intentado recuperar y se han recuperado ahora. Sí, ahora se ha recuperado el de relato breve, pero todos los demás, bueno, sí, las bienales se están recuperando también. La bienal de escultura y la de pintura también se han recuperado. Pero el premio de literatura infantil y juvenil, que ese fui yo secretaria desde la creación hasta que terminó, es que venían, porque entonces todo era por correo, entonces no había nada que viniera como ahora que te lo mandan, si hay algún ese te lo mandan por internet. Y entonces venían, no sé, más de 100 trabajos, tenías que leértelo, lógicamente, todo el jurado. Y luego ganó una chica que era de un pueblo de Álava, uno de los años. Luego Emilia, Emilia, ¿cómo era? Él era Donis, creo que era. Pero era muy curioso porque cuando ganaban un premio en Andúja, era como una catapulca para que luego cogieran más fuerza y cogieran fama y ganaran más premios. Más de uno ha ganado mucho más premios luego a nivel nacional o como se han presentado. Hubo otro chico también, que ese era de Mancha Real y de Fonso Amorilla, que luego me mandó a mí al cabo del año una novela que la habían premiado en otro sitio. Yo, Mercedes Tormo, otra señora también de Valencia, que también ganó otro año. Y luego mandó una carta preciosa un día diciéndolo bien que la habíamos atendido en Andúja, lo que recordaba aquella época. En fin, que hemos tenido... eran cosas muy bonitas que tenían que haberse seguido haciendo. Qué lástima. Porque la verdad que sí. Además, todo el mundo hablaba de Andújar a ese nivel, porque nosotros desde la radio somos testigos de ello, del nombre que tenía Andújar con esos eventos culturales tan importantes, como lo que hablamos de literatura infantil y juvenil, o la Universidad de Otoño, que dio mucho caché a nuestra ciudad. Y tantos otros eventos que, la verdad, no entendemos el porqué. Unos por cuestiones políticas y otros porque, bueno, un día se deja porque... Son programas y terminan de... ahora llegan otros programas nuevos y se olvidan un poco y ahí quedan en el cajón por si alguien de nuevo los quiere retomar. Yo nunca he entendido eso, porque lo que haga alguien que funciona, me da igual si lo hace la derecha o lo hace la izquierda o lo hace el centro, quien lo haga, si algo funciona y da nombre a nuestra ciudad, se debería mantener. Y el que llegue, pues que le ponga en valor y haga algo nuevo añadido a eso para hacerlo más grande, ¿no? Yo también soy de esa opinión, porque entonces las relaciones con la Universidad de Jaén eran magníficas, claro. Ellos daban los créditos, se los daban a los estudiantes y entonces venían y aparte de estar escuchando algo que les interesaba, pues también tenían luego su recompensa con sus créditos que les daban. Y el centro de profesores, eso lo hacían más bien para los profesores en activo, pero estaba muy bien también, porque colaboraban pagando a los ponentes y todo eso. La UNED también participó otro año en alguno de los cursos, pero eso, luego se fue todo. Has tenido que sufrir mucho, ¿eh? Cuando has visto cosas. Sí, a mí mi profesión me ha encantado siempre, pero he pasado mucho más los ratos por esas cosas, porque tú veías que las cosas podían ser de otra manera y no eran, pero bueno. ¿Dónde manda patrón? No manda marinero. No manda marinero y ya está. Exactamente. Oye, Cabe, tú que has vivido, bueno, el nacimiento de Casa de Cultura prácticamente desde la biblioteca, es un tema que me interesa mucho, porque claro, tú es que lo has vivido desde el principio y en todos los terrenos prácticamente donde aparecen las nuevas tecnologías ha habido una evolución rapidísima y ha habido que adaptarse rápidamente a lo que venía, ¿no? Sí, sí. No me quiero ni imaginar cómo se hace desde Casa de Cultura de pasar de las fichas, fichas libro por libro, a luego informatizar, porque se ha ido informatizando esto, cuéntame. Sí, por supuesto. La biblioteca, en aquella época, era eso, las fichas para los libros, que las hacíamos a máquina, lógicamente, a máquina. Nada de ordenador. Luego ya tuvimos una máquina eléctrica y se nos figuraba que era lo más grande del mundo. Cuando tú escribías allí, la máquina seguía corriendo, escribiendo, y porque lo mínimo que llevaba cada libro eran cuatro fichas. Una por el encabezamiento de materia, otra por el encabezamiento de autor o el título, o luego en el topográfico que le llamábamos, que era en el orden en el que estaban colocados en la estantería. Cuatro fichas por libro, aunque fuera uno de poesía pequeñito o uno infantil. Eso era lo mínimo. Y ahora, si era un libro, por ejemplo, que te digo yo, pues una obra completa de alguien que tenía varios títulos, tú tenías que hacer una ficha que encabezara cada título de los que iban dentro de la obra. Así que podían tener catorce fichas, un solo libro. Y en una máquina de escribir. En una máquina de escribir, repidiéndose. La fichita. Sí, sí, exactamente. Que no te puedes salir. Tenías que cuadrarla, tenías que ponerle en su espacio, justo, siempre iguales. Que es que ponen. Eso por parte de los libros y sellarlo, ponerle el tejuelo, que es la asignatura que lleva para que a la hora de colocarlo en la estantería lleven su orden. Los carnets entonces se hacían también a mano, lógicamente, a máquina también, y se pagaban entonces 100 pesetas los carnets al año. Ahora ya, por supuesto, es gratuito y todo, pero en aquella época era muy gracioso todo eso. Y bueno, era mucho trabajo en ese sentido. Los libros de registro a mano, todo a mano, todo eso. Hasta que llegaron los ordenadores, que fue más o menos la época de la Universidad de Otoño. Yo creo que me lo pusieron a mí el primer ordenador porque tenía que empezar a hacer las listas de la gente de la Universidad de Otoño. Y me faltó llorar el primer día que me pusieron un ordenador. De esos que tenía la pantalla gorda, ¿no? Que tenía gorda y con el programa ese WorldPerfect.5, que eso no sabía ni cómo ordenar. Que es una anécdota que nos pasó una vez en uno de los primeros cursos. Pues yo hice mi lista de los alumnos que iban ahí, de los que estaban inscritos. Y le dije a mi compañero Vicente del archivo, diciendo, Vicente, ¿por qué no me lo ordena por orden alfabético? Para que yo esta tarde, cuando lleguen los alumnos, no tenga nada más que ir punteando y ya está. Porque claro, yo lo había ido metiendo cuando me llegaban. Y yo no sabía ordenarlos todavía. Pues me lo ordenó, sí. Y cuando yo llegué por la tarde, a la hora de empezar la gente a identificarse, pues resulta que me había ordenado los apellidos, pero los nombres no. Entonces fue un demarajuste, pero bueno, se solucionó. Como todo lo que hemos ido... Trabajando. Hemos tenido mucho poder de improvisación, eso sí es verdad. Hemos aprendido mucho a improvisar siempre para que las cosas... Porque luego yo cuando voy ahora a algún acto cultural o algo y sale bien, le digo a los que lo han estado haciendo, digo, os felicito doblemente porque yo sé lo que esto conlleva por detrás para que todo salga bien y todo parezca que está maravilloso. Pero todos los problemas y todos los sofocones que lleváis por detrás, eso lo sé yo porque lo he vivido en mi propia persona, ¿no? De las veces que hemos estado haciendo cosas que no te daba tiempo, que no eso, y tenías que terminarlo y que saliera todo perfecto. Ese trabajo que no se ve, que queda muy bonito verlo todo hecho, pero nadie sabe lo que hay detrás. Yo también doy también fe de eso, de lo que es ese trabajo que está por detrás. Y los primeros cursos de la Universidad de Otoño, cuando ya volvimos de Edelvá, fueron en Don Gómez. En Don Gómez. En el 96. Pero que en la noche de antes de inaugurar el primer curso, estábamos con la tarima que se pegaba todavía, porque la habían estado pintando, y se pegaba, y los chinos del patio estaban poniéndolos cuando estaban entrando al primer. Sí, sí, eso era. Y luego, bueno, otra anécdota es que el día que se inauguró, el primer curso, que era un curso de salud también, pues todo con todo el protocolo, y vinieron todas las autoridades en el aula mana que estábamos. Y Don Gómez, yo no sé si ahora lo habrán cambiado al cabo de los años, pero en aquella época tenía todas las luces halógenas. ¿Qué pasaba? Que cuando se apagaba una luz, no había manera de encenderla hasta que no pasaban 10 minutos. Se tenía que enfriar. Exactamente. Pues ahí pasó una anécdota. Ya con todo el protocolo y todo el mundo sentado, todo el mundo esperando que empezara, y de pronto el fotógrafo que estaba, que le iba a ser la foto a los que estaban en la mesa, le dio con el brazo a la llave de la luz y se apagó. Y aquello no había manera de encenderla, hubo que estar esperando por lo menos 10 minutos, y al final inaugurás casi a oscuras porque no venía la luz y claro. Claro, y luego siempre hay alguien que dice, ¿ese es el fantasma de Don Gómez? Sí, seguramente. Que siempre se ha dicho que el fantasma de Don Gómez era muy travieso. No lo he visto nunca por allí, pero la verdad que cosas pasaban, pero no por el fantasma, por supuesto. Porque la suerte se ponía así, para que pasaran ese tipo de cosas. Exactamente. Oye, ¿os ha pasado en Casa de Cultura? ¿Cómo tenéis archivadas las fichas? Curiosidades, que parece que son una cosa insignificante, pero no son insignificantes. ¿Cómo se archivan las fichas? ¿Cómo se archivaban? ¿Cómo se archivaban? El fichero es lo que te digo, que cada... Estaban puestos... Una cajetita, que es una caja. Claro, un cajetín grande que incluía todos los... Cada fichero llevaba un orden, como es lógico. Estaban puestos, bueno, por la clasificación decimal universal, que es la que seguimos en esta biblioteca y en la inmensa mayoría de las bibliotecas públicas. Pues es desde el cero hasta el nueve. Cada materia es un número. Entonces ahí están puestos por ese orden. Pero aparte de eso, siempre puedes encontrarla por el autor o por el título. Entonces cada fichero tiene ese tipo de... Oye, si os han caído las fichas alguna vez, todas ahí de... Sí, alguna vez. De tener que coger una a una y ponerla en orden. Alguna vez, al intentar, porque tenían una varilla que la pillaba toda y alguna vez, alguna vez un salto y se han ido unas cuantas al suelo. Y ahora busca dónde hay que ponerla otra vez. No, pero era fácil. Era fácil, ¿no? Era un tiempo de recolocarla y ya está. ¿Cómo se inicia ese proceso de informatización? Porque tiene que llegar un momento en el que ya... Estuvimos haciendo cursos en Jaén y en Granada. Cuando sacaron lo del sistema APSIC, que es el que se utiliza ahora con la informatización. Pues no sé si fue en el 2007 o por ahí cuando se empezó a informatizar un poquito. Un poquito lo que era el tema de los libros. Creo que los carnés han sido mucho después. Y entonces, pues claro, había que hacer cursos. Eso porque eran todas las bibliotecas ponernos en marcha a la vez. Todas a la vez y todo el mismo sistema, ¿no? Sí, sí. Entonces yo ahí ya me quedé un poco más atrás porque ya me he dedicado más al tema de los usuarios y de difusión y de eso. Y mis compañeras, las tres que están de bibliotecaria, Luz del Mar López, Ana Martínez Real y Luz Iza y Asun López. Son las tres que han estado siempre ya ahora lo que es clasificando los libros y catalogándolos y todo eso. Hay un sistema que, claro, que cada libro es único. Tiene que estar metiendo todos los datos, aunque sea informatizándolos, pero tiene que estar metiendo todos los datos en el ordenador. Lo único que ya se quedan ahí. Y eso ya se puede ver a nivel de toda Andalucía porque estamos en la red de bibliotecas públicas de Andalucía. Esa información ya compartida, ¿no? Sí, sí. Oye, tuvo que haber un momento en el que tienen que confluir las dos partes, ¿no? Claro, no, sí. La de que libros que entraban nuevos, pero teníais que ir informatizándolo ya lo que había, ¿no? Sí, sí. Complicado eso. Todavía creo que queda alguna parte muy mínima mínima que está siendo informatizada porque, claro, es que es imposible que eso es a diario atender a las personas, a diario las actividades y encima todo eso. Eso es un trabajo muy minucioso, no es una cosa que tú puedas hacerla a la vez. Estoy mirando para otro sitio y estoy haciéndolo. No, tienes que estar con el libro delante y calificándolo. Así es que eso ha habido por varios años que hemos estado, ya el libro está informatizado, pero teníamos las fichas, te lo traían y buscabas tus fichas, se las ponían al libro y todo eso porque íbamos como en doble sentido. Yo creo que la biblioteca Antonio Machado todavía sigue haciendo algo de eso porque está menos avanzada, pero en la de Alcalá Benzelada está prácticamente ya todo. Más avanzado todo, ¿no? Oye, pero es por eso, por falta de personal también. Claro, claro, es que normal, hace falta muchas personas para atender al público. Exactamente. Para ir informando. Y luego hay personas que están, ¿cómo le llaman eso? De fijo o discontinuo que cuando llega el verano pues se van a su casa y entonces en el verano mis compañeras se encuentran. Para poder escoger las vacaciones y seguir haciendo el ritmo normal, pues tienen que hacer encajes de bolillos. Claro, para... Que están muy pocas y más ahora, bueno, no es porque yo hiciera de eso, pero que al jubilarme yo pues también hay... Y una persona menos. Menos, y más trabajo. Claro. Lógicamente más trabajo. Y las que van llegando nuevas pues se van poniendo a ritmo, pero las cosas cuestan. Bueno, ya tú, 44 años, ya te tocaba cambiar de actividad y descansar un poquito. La verdad que sí. Oye, Cabe, seguimos en la biblioteca, que es que me interesa mucho porque tú has vivido todo el proceso de lo que era la biblioteca que comienza y cómo se ha ido. Y con la obra y todo eso. Y cómo se ha ido. Oye, esta última obra que se hizo de reestructuración, que cambió la biblioteca de donde estaba ubicada y cómo se ubica, ¿tú cómo lo has visto eso más? Pues lo has visto muy bien, porque la primera, te digo, la primera fue... Se os pide, a todo esto, se os pide opinión para decir, oye, queremos, vamos a hacer esto. Sí, reuniones tuvimos, reuniones tuvimos, pero luego pues algunas cosas de las que dijimos no se hicieron, se cambió de opinión. Pero bueno, en el fondo sí. Pero eso ya te digo, es que desde la primera obra que fue cuando la época de Juan Machado prácticamente no se había vuelto a hacer obra ninguna. Y entonces claro ya hacía falta porque estaba muy obsoleto todo, muy anticuado y no había aire acondicionado nada más que en los últimos años que ya pusieron cuatro cacharros ahí que no funcionaban bien. Y entonces ya fue en la época que estaba Delia, pues la que había idea de hacerlo, pero en fin no llegaban a ningún acuerdo. Pero ya en la época de Delia, fue un encanto que ella dijera, vamos a tirar para adelante, porque es que había que tener mucha fuerza moral para decir, tenemos que mover todo esto, porque se desalojó la casa entera. Y además en cuestión de un mes tuvimos que quitar la biblioteca entera, que yo no sé, no sé si mi espalda viene de ahí, de la época que pasamos corriendo y embalando cajas. ¿Cuántos libros? ¿Se puede saber más o menos cuántos libros hay en Casa de Cultura o había en ese momento? No sé si eran seis o siete mil volúmenes lo que había y eso había que moverlo y mucho. Claro, y además como nos íbamos, cuando ya nos dijeron definitivamente dónde nos íbamos, porque se barajaron varios sitios, cuando nos dijeron que nos íbamos a los camerinos del teatro, pues imagínate, nos llevamos el núcleo de la biblioteca, porque otra cosa no se podía llevar. Y con eso llevamos un montón y los demás pudo que embalarlo en cajas, subirlo al salón de actos, y el salón de actos se quedó a tope, a tope, a tope de revistas, de periódicos, de todos los libros infantiles, juveniles que nos llevábamos y cerramos la puerta y nos dijeron, la llave para vosotros, hasta el día que volváis esto no se va a tocar. Pues no había pasado ni diez días cuando ya empezaron a entrar, porque tenían que derribar no sé qué tabique, no sé cuánto, y cuando volvimos ya no era solo tener que colocar otra vez estos libros, sino que había una sesión que la habíamos dejado, pues bueno, todo se dejó con plástico y todas las estanterías tapadas y todo eso, y hubo una sesión que habían tenido que mover el mueble porque tenían que cortar el tabique por ahí, y no te puedes imaginar, el yeso lo cogíamos así de los libros y lo quitábamos cuando llegamos, porque se habían hecho polvo y pero bueno, ya está. ¡Qué sofocones! Y una vez tuve yo que entrar con Delia a coger de un armario una cosa de la inicia de otoño, que no hacía falta, y un poco más y nos pegan, y nos decían que no, que allí no se podía entrar, si es que somos nosotras, es la concejala, y soy yo que eso lo he puesto yo ahí en ese armario, y lo necesito urgente y tengo que cogerlo. Pues estuvo allí con nosotros el jefe de obrazo, que terminamos, por si acaso nos llevábamos a alguien, si éramos nosotras las primeras implicadas en dejarlo eso bien. Y claro, pues en esa época, luego una vez que nos acoplamos en el teatro estuvimos a gusto, la verdad que las cosas estuvieron bien allí, nos adaptamos muy bien, en la recesión del teatro se puso lo que eran los préstamos y las devoluciones y eso, y en el primer escamerino estuvimos, pero claro, estaba revuelto, adulto, infantil y todo, y las dos mesas de mi compañera Asun y la mía, porque no había más espacio. Y ahí ya en el último tiempo de Casa de Cultura nos dimos cuenta de que hacía falta una sala de estudio, porque ya iban muchos estudiantes que necesitaban más silencio, y en la parte infantil, como por las tardes sí iba más gente, pero por la mañana estaba casi vacía, lógicamente los niños estaban en los colegios, pues entonces empezamos a dejar que estudiaran los mayores estos que estaban haciendo posiciones y eso allí, y cuando llegamos al teatro ya nos dimos cuenta de verdad que hacía falta una sala de estudio, entonces uno de los camerinos se dejó preparado solamente para sala de estudio, y ahí se vio ya la necesidad inminente de que había que hacer una cosa más grande cuando volviéramos a Cultura, porque claro, es que se utilizaba muchísimo, incluso se empezó a abrir los sábados y los domingos allí, porque claro, ya se veía que eran personas que de verdad estaban necesitando ese servicio, entonces cuando volvimos pues se siguió, pero claro, ya el espacio era pequeño el que quedó para la sala de estudio, y entonces fue cuando hicieron las de las... dejaron el que hay en la calle El Carmen, que es pequeñito, pero bueno, y luego hicieron el otro allí en la estación de autobuses, y ahora ya ha pasado al área de juventud, que es la que lo tramite y todo eso, pero que el núcleo estuvo en la biblioteca, y estuvimos incluso cogiendo en nosotros la huella a todos los usuarios y todo eso, que ahora creo que ya lo han puesto con tarjeta, ya eso ha avanzado mucho, pero que fíjense, la biblioteca ha sido siempre el centro de donde han salido todas esas cosas, así es verdad. Madre mía, hemos pasado de la ficha y las escaleras a la informática, informatización, el ascensor, ya con ascensor. Exactamente. Que parece que es una tontería. Cuando nosotros volvimos y vimos tanto espacio y tanto eso, que alegría, pero y todo más diáfano, ya la biblioteca infantil tiene un espacio enorme, la de adulto lo mismo, y el ascensor que era muy importante, porque ya es que había muchas personas que no podían subir, porque hay usuarios en silla de ruedas y personas mayores, tenemos algunas personas mayores, hay una con 92 años, que sigue yendo a por sus libros, y además es muy gracioso porque dice, a mí no me deis novelas de guerra, ni eso, dame novelas románticas. Y hay, bueno, hay usuarios así mayores, y hay bastantes que ahora... Es que no te da la impresión, bueno, tienes que conocerlo tú, lógicamente, que pese a que ahora estemos hablando de los audiolibros, y de todas estas modernidades, hay muchísimas personas que siguen amando el libro, las hojas, y leer así un poco como en plan comunitario, me voy a la biblioteca y a compartir. Sí, sí, además es que las personas que... porque hay un servicio también, que aparte de cuando tienes el carnet de la biblioteca, hacemos un inciso, el carnet de la biblioteca que tenemos, ese sirve para todas las bibliotecas públicas de Andalucía ya, porque ahora estás en red, tú vas con tu carnet a Benalmádena, y te sirve, puedes sacar libros allí perfectamente, o de allí pueden venir de otro sitio a coger aquí. y también hay uno de los servicios que da el carnet ese, es una página, una plataforma de libros electrónicos que hay, que se llama eBiblio Andalucía, que también existe a nivel de eBiblio Madrid, eBiblio Valencia, pero aquí estamos hablando de Andalucía. Entonces, esas plataformas, esos libros tú los puedes coger también gratuitamente, a través del ordenador, te los puedes prestar tú solo, son como licencias, plataformas, pero de todas formas, la gente que le gusta leer de verdad, dice, no, no, a mí eso me lo explica, en la época de la pandemia sirvió mucho, porque claro, la gente no podía venir a la biblioteca, y entonces sirvió mucho, pero el que le gusta leer de verdad, le dice, no, a mí me gusta el olor del libro, el pasar las páginas, el poner mis esgarrados, de ir leyendo por ahí, y es verdad, que a la gente le sigue gustando manejar el libro, además de hecho, hay muchas novedades siempre en la biblioteca, se intenta, aparte de todo lo que es el fondo local, vamos, el fondo general, hay muchas veces que se compran novedades, porque la gente lo demanda, eso muchas veces hemos hecho desiderata, de lo que a la gente le gusta más leer, y lo van rellenando, y sobre eso se compran luego los libros, cuando hay dinero, claro. Bueno, en tu casa se lee mucho, ¿no? Sí, y se tienen muchos libros también, se tiene muchos libros, es uno de mis proyectos, ordenar a la biblioteca de mi casa, o sea, ahora vas a, ahora vas a dedicarte a la biblioteca, de tu casa, con fichas o informatizados, no, no, lo voy a hacer en el ordenador, en plan sencillo, con una hoja de Excel, y poniendo en la estantería que está cada libro, y todo eso, porque si no, son tantos, pues yo me los conozco, pero mi marido muchas veces va a buscar alguno, y a lo mejor me revuelve lo que tenía ya ordenado, así que prefiero ir ordenándolo de alguna manera. Sí, porque ha sido muy bonito saber que tus nenas, cuando eran pequeñitas, de alguna manera nos decía Alfredo, tu marido, ¿no? Habéis estado siempre entre libros. Sí, eso sí es verdad. Siempre, ¿no? Siempre, siempre, y además, de hecho, porque a mi hija mayor le gustaba leer muchísimo desde pequeña, y tenía mucho eso, pero a la pequeña al principio le gustaba menos, y cuando ya se enganchó un poco, porque también empezó ahí a la hora del cuento con Aurora, y la animación a la lectura, las talleres que se daban allí, pues ya empezó ella a tener un poquillo más de interés por leer, y yo le noté el cambio radical, cuando ya empezó a leer en la falta de ortografía, porque de más pequeña tenía falta de ortografía, y ya lo que decimos, cuando lees, tiene una memoria visual de cómo ha leído esa palabra, ¿no? Y ya empezó, yo empecé a notar el cambio, eso se ha dicho yo muchas veces a algunas madres, ay, que a mi niño no le gusta leer, bueno, ahora parece que está empezando, y le digo, verás tú cómo notas el cambio, porque yo lo noté en mi hija, que radicalmente quitarse la falta de ortografía, por eso, porque ya al empezar a leer más, ya se van fijando en lo que es, cómo están escritas las palabras, y cambia mucho. Y tanto que cambia. Oye, y ahora que has dejado Casa de Cultura, porque ya después de 44 años, había ya que dedicarse a otra cosa, ¿sientes ese vacío de irte a un horario de trabajo, o te lo tomas ya? No. No, mira, en ese sentido no, porque ahora lo que sí valoro es tener tiempo, tener tiempo para mí, para lo que a mí me apetezca, que eso no lo he tenido prácticamente nunca, porque los últimos años sí hemos tenido un horario de mañana, pero yo, el 80% de mi tiempo de trabajo ha sido mañana y tarde. Yo llegaba a mi casa a las 8 y media de la noche, a las 9, según cuando cerrábamos la biblioteca, y tenía que hacer un caje de bolillos para ver cómo me organizaba para las comidas, para el tiempo a las niñas, que yo por ejemplo ya no tenía madre cuando empecé a trabajar, y a mí no me echaba a nadie una mano, cuando mi hija estaba pequeña, pues sí, tuve que tener ayuda, pero que yo el peso del trabajo y de la casa lo he llevado siempre, y eso de la conciliación familiar no existía tampoco en todo eso, ni mucho menos. Te tenías que conciliar tú. Un día lo comentábamos incluso con las compañeras ahora más jóvenes, y decíamos, es que nosotras prácticamente dábamos a luz aquí en la biblioteca, porque con mi hija mayor, porque me pilló que era un fin de semana, y nació un lunes, pero con mi hija pequeña, yo trabajé hasta un día a mediodía, y al día siguiente, bueno a las 5 de la mañana nació, y llamó a Alfredo por la mañana, a mis compañeras para decirle que cabe no va a cada luz, y dije ¿cómo? Y te digo que hasta última hora estábamos trabajando, eran de otra forma las cosas, claro, yo me alegro que ahora tengan otras posibilidades, y otras ventajas las mujeres, porque en esta época, que nos toca a nosotros vivir, y así un puitín más duro. Y sobre todo, duro porque tú bien dices, que tenías que compaginar tu vida familiar y laboral, pero además, duro también porque el trabajo que realizabais, empezó de cero, por decirlo de alguna manera, había que montar todo para que empezara a funcionar. y a época de muchísimo trabajo, te digo, la Universidad de Otoño era trabajar sábado y domingo, algunas veces hasta mediodía, te pillaba época casi que llegaba a Navidad, porque los últimos cursos eran ya a mediados de diciembre, cuando estábamos con lo de los premios, el certamen es lo mismo, en fin, que ha habido época de actividades de biblioteca, días concretos de la biblioteca, por lo mismo, de actividades que era una presentación de un libro por la tarde, que era un autor que venía, un ilustrador, y había que estar al pie del cañón. Madre mía. Bueno, de tu historia ahí en Casa de Cultura, que recuerdas perfectamente los directores y directoras, porque pasó una directora por ahí por Casa de Cultura, veo que recuerdas mucho la etapa primera, y luego también cuando el concejal Francisco Javier Sánchez París también formó parte de la historia cultural de Andújar. ¿Quizás sean esos dos momentos de los más importantes en cuanto a impulso que se haya dado a la cultura en Andújar? Pues sí, prácticamente sí, porque luego, bueno, ha habido muy buenos, estuvo Isabel Ginés, estuvo también de concejala, después de Javier, y Antonia Arnés, que primero fue compañera mía de la Universidad de Otoño, y luego fue concejala de Cultura. Fue una época también muy bonita. Luego, claro, pasa lo que decimos, cada vez que cambiaba el partido político, pues cambiaba el concejal de turno. Después estuvo Rafael Toribio, Delia, que fue la que hizo todo el tema de la, la que le pilló, le pilló la época de empezar con todo el tema de la obra, pero luego no lo vio terminar. Luego la que vio terminar todo el tema fue María José Bueno. Exactamente. Porque claro, ya cambió todo otra vez, pero eso fue uno de los mejores aciertos de eso, porque claro, porque es que ha cambiado de la noche al día la Casa de Cultura, de la funcionalidad que tiene ahora, de salud. Mucho más moderno todo, ¿no? Sí, es algo que tiene. Un acierto también en lo de las salas de exposiciones abajo, ¿no? Exactamente. Es tener unas salas tan amplísimas y tan accesibles al público, ¿no? Exactamente. Y luego eso, el salón de actos, pues ahora se ha quedado también muy bien. Y sobre todo eso, el tema del ascenso, que ahora cualquier persona puede subir, puede andar por cualquier dependencia de la casa. Ahora sí se puede. Porque ahora está muy bien. Mira, difiero contigo en lo del salón de actos, que el salón de actos sí que se ha quedado muy bien, pero a mí me parece que el escenario, eso, bueno, lo del escenario, lo de los desniveles esos que se han hecho en el escenario, ha habido hace poco, la semana pasada hubo otra caída. Sí. Claro, el problema es que cuando, en el caso este último, que fue la presentación de un libro, que las personas se suben para que el autor o la autora le firme, cuando ya hay muchas personas, no se ven los desniveles. Sí. Y ha habido más de una caída. Eso lo dijimos nosotros cuando lo vimos al principio, que no nos gustaba, pero ya habían hecho la tarima sin contar con nosotros, y claro, muy bonita, muy bonita, pero cuando hay dos personas, como tú dices, presentando un libro, pero cuando ya se suben más, pues no, o cualquier persona que está hablando, o se va a echar para atrás, para hacerse una foto, o para cualquier cosa, y se caen. Bueno, aparte de que... Imagino que eso lo arreglarán, porque si no... Aparte de que cabe tú, que has estado ahí 44 años, tú sabes que ahí había un saloncito de actos, en donde se han hecho representaciones teatrales. Exactamente. Yo con mi grupo de teatro, recuerdo la señorita de Tacna, en ese escenario, entre otras, y se podía actuar, con un atrezo más pequeñito, pero se podía actuar. Pero el problema es que ahora ya se ha desaprovechado totalmente, por hacer una cosa, un diseño muy modernista, y todo lo que tú quieras. Se ha quedado solo para presentaciones, no se puede hacer otro tipo de cosas, cuando vayas a meter a 4 o 5 personas. alguna cosa, pero con cuidado. Con mucho cuidado. Porque además es que queda un escalón por detrás. Por detrás. Y ambos lados. O sea, al lado derecho según ve el público, ¿no? Y que es un poco... Un poco peligroso. Eso creo yo que lo arreglarán, porque si no... Es muy poco funcional, que es lo que tú dices. Muy poquísimo funcional. Es verdad. Bueno, me dices que tú estás muy a gustito ahora, porque tienes... Pero ¿tienes tiempo para ti o no? Sí. ¿Tienes tiempo para ti? Sí. Sí, ahora sí. Ahora, si no lo tengo, lo busco. ¿Tu marido jubilado también? También. Ahora, así vamos a cotillar un poco. ¿Qué os gusta hacer en vuestro tiempo libre? Pues ya verás, él se pone con su escrito, con sus cosas, y yo pues me encanta leer. Claro, él compra dos o tres periódicos todos los días en casa y periódicos, revistas siempre. Hay libros que se amontonan y que no da tiempo de leer. Y entonces, pues eso, o viajar también. Mis hijas están en Granada ahora, pues cuando podemos vamos y las vemos. Este fin de semana, hace dos fines de semana hemos estado allí, porque había una presentación también de un libro de Francisco Acullo, que es amigo de Alfredo, y fuimos a la biblioteca de Andalucía, que tuve la ocasión de ver al director y el hombre pues se quedó también entusiasmado de que yo hubiese visto la biblioteca de Andalucía cuando ni siquiera estaba pensada en ese sitio. Que cuando nació, que era hace ya, no sé, casi al principio de estar yo en la biblioteca, que estaba entonces Juan José Fuentes Romero en el centro coordinador de biblioteca en Jaén, y nos llevó un día a ver lo que iba a ser la biblioteca de Andalucía, el núcleo pequeño que empezaba todavía, que estaba como en Granada, tienen esos nombres tan graciosos los edificios, estaba en el Palacio de las Niñas Nobles, en el Colegio de las Niñas Nobles, y dice, ay, ¿tú te acuerdas de eso? Y digo, pues sí, porque en aquella época lo vi, y después ya fue cuando se hizo en Seix Cantero, que es donde está ahora, que tiene un salón de actos muy bonito, y estuvimos allí presentando el libro ese. Tener la posibilidad de decir, mira, pues estoy libre, no tengo que estar trabajando, no tengo que pedir permiso, y podemos ir a eso. Y hace tres semanas también estuvimos en Sevilla, con los de la Asociación Andalucía de Escritores también, que había un encuentro, y estuvimos allí, en fin, que son cosas que nos gustan, gracias a Dios nos gusta lo mismo, nos suelen gustar las mismas cosas. Claro, eso es maravilloso, poder compartir gusto en torno a la cultura, la literatura sobre todo, a la literatura, que es lo que os apasiona. Es verdad que sí. Llega el tiempo para relajar y para descansar, que bastante tiempo has estado. ¿Qué te hubiera gustado ver hecho en Casa de Cultura? Además que veo que la reforma te ha encantado, porque claro, cuando has vivido la primera etapa, y ahora se ve más funcional, es lógico que digas, esto le hacía falta. Pero ¿te hubiera gustado algo en concreto ver hecho, a nivel o de biblioteca, o de lo que es la Casa de Cultura en sí? Pues... O de eventos, de eventos que... Claro, pues yo qué sé, porque últimamente también he sido secretaria de la Catedral de Infantes, en el último tiempo, ya se ha quedado mi compañera, pues no sé, ver terminar más cosas, o sobre todo eso, que hubiese seguido haciéndose cursos, y congresos, y cosas de esas, que eso da luego mucha vida a Andújar, y mucho renombre, y viene gente de mucha... Te digo, según la materia, pues de lo que sea, y son... Es muy enriquecedor, porque te encuentras con gente, que a lo mejor son, pues no sé, catedráticos, directores, y son gente, que luego las trata, y son muy sencillas, y aprenden mucho de ellos, porque dicen, madre mía, con lo que esta persona es, de eminencia, entre comillas, y viene aquí, y estamos hablando con ella, tan agradablemente, y se... No sé, pues quizás eso, que hubiesen recuperado el tema, de... Ya no digo como curso de otoño, pero bueno, de vez en cuando algunos cursos... Grandes eventos, Exactamente, grandes eventos, Grandes eventos que se han perdido. Sí, que se han ido perdiendo, y aunque bueno, desde la biblioteca siempre se siguen haciendo, encuentros con autores, y ilustradores, que o bien van allí, o bien van a los colegios. Sí, sí, eso, o sea, nos cuesta que se siga haciendo, pero yo sé que tú te refieres a esos grandes eventos que... que han... Sobre todo cuando ha participado la Universidad de Jaén, ¿no? Exactamente. Que ha proyectado Andújar a un nivel muy importante, ¿no? Recuerdo que nos decían, no hace mucho, en una... en una campaña que se hacía de publicidad, para vender la imagen de Andújar, que se hablaba de... de una ciudad para congresos, de una ciudad para eventos, pero bueno, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos eventos, no? Porque temas como la Universidad de Otoño, creo que ya no vamos a volver a... No, yo creo que no, porque te digo, es que eran... algunos fines de semana, es que eran hasta tres cursos juntos, y eso es... prácticamente imposible, porque, no sé, era tanto la aglomeración de gente que había, que es que no daba... no daba tiempo de manejar todo el tema bien, pero... Eran tiempo de premios nacionales, de premios internacionales, de muchas sesiones de tertulias y de debates, que es una pena, porque, como tú bien dices, venía mucha gente a Andújar, que de alguna manera, ya no solamente esa proyección cultural que tenía nuestra ciudad, si no vamos a ser un poquito realistas, gente que tenía que pernoctar aquí, se tenía que gastar su dinerillo, había que comer, había que dormir, si era un fin de semana, se tenían que quedar a dormir, ¿no? Algunos se venían con las mujeres, y si ellas tenían, en vez de estar allí escuchando, pues, se iban mientras, a lo mejor, a dar una vuelta, siempre decían, qué buen comercio hay en Andújar, qué buena tienda, y yo decía, bueno, estamos acostumbrados a verlo, pero es verdad, la gente que viene de fuera, se dan cuenta de que, de que en Andújar también hay muy buen comercio. Y se iban de compras, y se iban de compras, o al mercado bastó, eso le ha encantado a todo el mundo, siempre, eso de ir, y encontrarse los choricillos de ciervo, los otros, eso le ha encantado, ay, hemos ido, y hemos comprado pan de no sé qué, hemos comprado chorizos, de verdad. Qué penita, qué cosas se nos pierden. De verdad. Bueno, que llevamos así como una hora hablando. Uy, no me digas. Tú que decías aquí yo, de que yo te digo yo. Todavía me quedarían muchas cosas que contar, porque lo que te digo, es que en tantos años. Has vivido muchas anécdotas. Claro, y yo quería decirte, por ejemplo, que la Casa de Cultura, ha sido también sede de muchas instituciones, porque siempre como había espacio, se echaba a mano de la... ¿A dónde nos vamos a la Casa de Cultura? Claro, pero no, pero no para estar un día, sino para quedarse tiempo. Así. Por ejemplo, en la época que cuando estuvo el juzgado de aquí de Andúja, en obra, nos lo llevaron allí, a la Casa de Cultura. Allí en la planta de arriba estuvo, pues no sé, quizás... ¿Eso cuándo fue? Pues yo no recuerdo... Pues estaba yo embarazada de una de mi hija, porque tengo una anécdota que pasó. Y pues, por lo menos 30 años. Estuvo allí, cuando estuvieron haciendo la obra, la gran obra que hicieron en el juzgado. Allí estuvieron arriba y nos llevaban, claro, en el salón de actos era donde hacían los juicios y todo eso. Y más de una vez, nos asomábamos por el balcón y estábamos viendo a uno que lo llevaba a la guardia así de arriba. Una pareja que llegó un día peleándose, que rompió hasta una vitrina que teníamos en el cristal, que iba ella a denunciarlo y a él le pegó un golpe a una vitrina de cristal y la rompió. Y por eso me acuerdo de la anécdota, porque estaba yo embarazada de una de mis hijas, con una barriga ya muy grande, y yo escondía detrás de la mesa porque decía, madre mía, como entran aquí peleando se me pegan a mí un golpe. Y yo embarazada, Y yo con esta vinta. Madre mía. Es que eso, te digo, como había espacio, pues allí se metió el juzgado, luego estuvo, el conservatorio nació allí también, que mi compañera Maricarmen Mármol Sala fue la secretaria hasta que ya tuvieron ellos su espacio y se fueron, estuvo ella unos años, el centro de profesores estuvo también varios años allí, hasta que se hicieron las obras y ya tuvo que quitarse. Y cuando se hizo la gran obra de esto del ayuntamiento, pues allí llevaron también varias áreas, varias áreas. También. Llegó personal, festejos, educación, todo eso estuvieron allí con nosotros. Es que soy muy hospitalario, habéis sido muy hospitalario, en Casa de Cultura, madre mía. Pero mira, es una alegría porque lo que vamos a decir es que es un centro donde la gente siempre ha visto algo vivo, que se han encontrado con las puertas abiertas y en cuanto han llegado buscando un poco de ayuda, enseguida lo han tenido y eso, sobre todo, un sitio vivo de lo que se trata, una Casa de Cultura y una biblioteca siempre viva y cerca del ciudadano y del usuario. Con una ubicación maravillosa, pues ya ves. Pues la verdad que sí. Y luego muy acogedora, pues ya ves. Bueno, pero ahora te toca descansar, cabe ya. Pues sí, la verdad que sí. A vivir y a disfrutar de la vida, de la familia y de hacer todas esas cosas que no has podido hacer hasta ahora y ahora te toca. Gracias por haber compartido una horita con Tertulia entre dos. Un placer. Tertulia entre dos. Un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar. Radio Andújar